hola cómo están vamos a ver un corto un corto de 20 minutos taiwanés taiwanés o me lo encontré creo que se estrenó hace seis días y nada está la traducción al español se llama we are we are al soft hearted perdón mi pronunciación sería en español todos somos todos somos de corazón blando o algo así nuestro corazón es blando o algo así perdón perdón mi traducción así que nada vamos a ver qué onda yo vi los mentristes en facebook y dije o por dios lo tengo que ver y tengo que reaccionar así que nada veámoslo y disfrutemos juntos ok todos nos hemos enamorado el bastardo del amor o un chau ya les digo que esto a esperen hablando del bastardo del amor o sea quiere decir que ser la segunda persona no ser el sí el amante no si no me equivoco hay oh esos son los protagonistas de chiquitos oh oh le pegó qué mujer tan loca oh es huérfano no tiene madre huérfano de madres qué qué atrevida esa señora ok ya creció oh chau ay no se acordaba history por el idioma buen tiro buen tiro no es un buen jugador se tapó esta bombilla perdí su celular perdí su celular 19 años ah tú quieres decir que son mejores amigos ya entendí un celular un celular un celular un celular Ey, ya, ya está. Ya te das cuenta que a este chico le gusta. Pero no sé sus nombres todavía. ¡Ay, qué tierno amigo! Cada cumpleaños. ¡Ay, qué bonito! Le va a llevar una torta. O sea, ¿qué cumpleaños es este? ¿O es el mismo cumpleaños? ¡Qué hermosa la canción! ¡Oh, se va a robar una bici! ¡Ay, le dejó una nota! ¿Qué dirá? No sé, Taiwán, ¿eh? ¡Ay, es otro cumpleaños! ¡20! ¡Qué buen amigo! ¡Qué buen amigo! ¡Ay, azúcar! Voy a poner azúcar a mi mate. Está medio... Medio, medio. ¡Oh, lo lleva de la mano! ¡Oh! ¡Oh, lo lleva de la mano! ¡Oh, lo lleva de la mano! ¡Oh, lo lleva de la mano! ¡Oh! ¡Ah, mira! Quiere escapar, ¿no? Eso quiere decir que quiere escapar de... De su vida o algo así. ¡Ay, qué buen amigo! ¡Gracias! Su próximo cumpleaños, 21 Ya tiene novia Ay no, ya tiene novia O sea que las celebraciones no van a ser juntos Van a ser junto a la novia, o sea Va a sumar a la novia Está mal, está triste, está celoso Ya entiendo lo del amor bastardo Oh por dios, ya entiendo Oh por dios Vamos a llenar Uh, está borracho Está enojado Se peleó con la novia seguramente Se peleó con la novia, apostemos Uh, les dije Les dije Uh, eso es... Uh, le va a responder Le va a responder Le va a responder Le va a responder Uh Uh Si tenían ganado hace rato Oh por dios Ahí, ahí Ahí, ahí Ya no es que me decían que hicieron de todo ahí Ok 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 Está arrepentido Creo que está arrepentido lo que hizo Uh, no Está arrepentido parece O no Está estudiando para ser auxiliar de vuelo Está súper frío Por eso Y cómo quedaron Como amigos Como novios Cómo quedaron La canción me va a quedar en la cabeza Todo el día Uh, mis sueños Estos son... Oh Hacer auxiliar de vuelo ¿Él no está estudiando? ¿O sí? Dos años después ¿O qué pasó en dos años? Tuvo que haber pasado algo bueno Compañeros del... Del colegio seguramente Ah, ¿dónde? Ah, ¿dónde? ¿En qué momento? Ay, por Dios ¿En qué momento? O sea, ¿quiere decir que... ¿Se murió? Va a su departamento O sea que A partir de ese día Que se vieron Que vieron las fotos Fue el último día Que se vieron Porque pasaron dos años La letra de la canción es hermosa Ay, ¿qué le da letra? Ay, cantante Ay, la voy a buscar Lo voy a buscar Es hermosa Es hermosa esta letra Y, ¿vieron? Yo, 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 yomen La letra de la canción Ay, qué linda es la letra Ay, los deseos que escribieron juntos Ay, te juro, la letra es hermosa, perdón Me encanta la letra, es súper, ay, súper linda Es súper linda Estoy llorando por la letra, porque me estoy haciendo misterio en la cabeza Es que nunca existió No sé si les pasó a ustedes Ay, su último cumpleaños que no estaba con él No Uy, le dejó una nota Adam se llama Adam, ay, cucuy Adam, cucuy Adam, cucuy Adam, cucuy Adam, cucuy Adam Ok Ok, 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 ok Ay, léelo Cuando veas esta puerta Ay, léelo Ay, léelo Ay, léelo Oye, un revalo Ay, le escribió la canción esta Ay, no, qué linda Ay, ya se recibió Ay, ya se recibió De auxiliar Ay, después está con los ojos hinchados Ay, va a buscar su Ay, loρη Ay, lo El Tocqueco El Tocqueco El Tocqueco El Tocqueco Ay, no, mi amor Ay, espere, espere, espere Volví, tenía que sonarme un poquito, la nariz estaba como medio, llegamos, ay por dios, ay, no quiero, me dan, bueno, 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 nos quedan dos minutos, nada más, dos minutos. ¡Ay, está junto a él! Su espíritu, ay, mi amor. Ah, el amor que nunca se concretó, mi amor. ¿Es Cucú? Ay, se murió. Bueno, como que fue muy fuerte, fue muy fuerte, no sé, me imaginé una historia en mi cabeza que jamás existió mientras veía y leía la letra, es como que, ay por dios, esas historias que jamás existieron pero están en tu cabeza y te hacen como, no sé. Bueno, pero, nada, me encantó este corto, muy lindo, amo los taiwaneses como hacen las series, como, como realmente las actúan y todo, o sea, fue un gran esperado, sabemos que es un corto y no pueden detallar mucho pero, qué lindo, me encantó, fue muy lindo. Pero, sinceramente, lo disfruté, estos 20 minutos que duró, me encantaron, lo amé, así que, nada, voy a seguir buscando cortos taiwaneses para reaccionar y, nada, nos vemos la semana que viene, la semana que viene, ay, perdón, nos vemos en el próximo video, así que, nada, chao. ¡Ay, qué lindo! Ay, imagínense cosas en mi cabeza que jamás pasaron. Chao, chao.